Voy a pagar una más, andá Ay, 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 a la virgen de la tirana Ay, 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 a la virgen de la tirana Porque el dieciséis de julio Ay, 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 te celebran tu soberana Ay, 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 voy a pagar una más, andá Mi virgencita linda, ay, 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 nos cuida siempre Por eso es que te sigue, ay, ay, un mar de gente Mi virgencita linda, ay, ay, nos cuida siempre Un mar de gente, sí, ay, 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 en ti confía Y te damos la gracia, deyay, toda la vida Volveré para verte, deyay, y agradecerte Voy a pagar una más, andá Ay, 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 a la virgen de la tirana Ay, 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 a la virgen de la tirana Porque el dieciséis de julio Ay, 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 te celebran tu soberana Ay, 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 voy a pagar una más, andá Mi virgencita linda, ay, 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 nos cuida siempre Por eso es que te sigue, ay, 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 un mar de gente Mi virgencita linda, ay, 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 nos cuida siempre Un mar de gente, sí, ay, 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 en ti confía Y te damos la gracia, deyay, toda la vida Volveré para verte, deyay, y agradecerte